¿Saben por qué para los chinos la canción de Inku es un baile de muerte? ¿Por qué? ¡Ana Molí! ¿Saben qué es horrible? ¡La monarquía! ¡Malditos poliburgueses! ¡Se van a morir todos! Este, en primer lugar, yo me sentía muy sola y quería comprar una mascota para que me acompañara el resto de mis días. El apestoso can es mi regalo. Yo no quería llenar mi vacío de esta manera. Quiero que sea algo más particular, porque este pequeño, divino, regalo no es para mí. Quizás deba ser algo un poco más fuera de lugar. Si estuviera conmigo cuando llorara... Lo siento, no puedo llorar. Cuando me dejara mi novio... Cuando no compré la mantequilla de maní para ponerle a la lancera y el pan... Cuando no hubiera queso llanero para la cachapa... Y la cosa fue que yo hacía todo con él... Eh... ¿Qué es? ¿Era mi mejor amigo? Criticábamos a la gente que posteaba su fin en Facebook... Marica, hay una página en Facebook... Marica, hay una página en Facebook... Agregame BBPing... Marica, le das click en me gusta... Marica, demasiado de pinga... De panas que más fino... Y... También le dábamos a un follow-up con gente desde su cuenta. Break. Sin embargo, este maldito hijo de puta... Me cambió... Por un par de billetes verdes. Y de repente... Llegó la fama... Con aquello de que predecía... Los resultados de las loterías de tuya... Soy la chica y no sé bailar... Usted comenzó a predecir las loterías de tuya... Y... Comenzó por quedarme nada... Me siento mal... Empiezo a escuchar voces... Nadie te quiere... Sueñas que matan a tu padre... Con seis puñaladas en el pecho de su propio hermano... Y terminas bañado en su sangre... Sin saber que le ha matado... Porque eres una loca... Estaba sola... Era una perdedora... Nadie me quería... Mis papás me odian... Terminé con mi novio... Respeí las materias... Y mi mejor amigo... Que es un ogro... Empieza a predecir las loterías... Delzulia... Estaba sola... y me parecía un poco mal... Misimme tomé mi infierno... Sin internet... En el infierno ahora con el con cuestion wifi... Realmente... Mi vida es una completa basura desde que él se fue. A las 3 de la mañana se me ocurrió una idea magnífica. Y voy a proceder a hacerla porque no me queda nada y tengo que empezar de nuevo. Tengo que empezar mi vida completamente distinta. Esto todo se va a estar bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!